Un total de 192 alumnos de educación primaria de los distintos centros educativos de la localidad e integrados en 32 equipos mixtos de las categorías Benjamín y Alevín, se davan cita en la tarde de este lunes en las pistas de atletismo Purificación Ortiz para participar en las primeras olimpiadas escolares. Una nueva propuesta deportiva impulsada por el Club de Atletismo Criptana en colaboración con las concejalías de Educación y Deporte, los centros educativos y Protección Civil. De esta manera, los escolares, de acuerdo a su categoría y colegio, demostraron sus dotes atléticas en pruebas como velocidad, relevo, salto de altura, de longitud o jabalina. Una intensa jornada donde el deporte y la convivencia marcaron el desarrollo de estas primeras olimpiadas, cuyos ganadores fueron los alumnos del Colegio Domingo Miras en categoría Benjamín y del Colegio Virgen de Criptana en categoría Alevín. Asimismo, aunque sin dejar de lado el atletismo, destacar los dos nuevos récords regionales que el atleta criptanense María Rivas conseguía este pasado fin de semana en el Campeonato Regional de Atletismo de FECAM, disputado en Puerto Llano. María volvía a rebajar sus propias marcas en las pruebas de 1.500 y 400 libres, estableciendo nuevos récords regionales. Gracias por ver el video.